Lo que digo es cosa cierta Tengo un amor Pero sé que es imposible Por la banda del recodo yo me quiero emborrachar Que venga la banda móvil que cantan a todas Con su música de bandas emborrachamos la paz Que le contiene una pieza al taballo bailador Usa para en su buen cliente también el sombrero Para rindar a su plomo de todos es el mejor A la luz borrachas todos son de gira y con cerveza Unos porque tenemos gusto Otros porque ven tristeza Que nos iban más querida Hasta que nos amanezcan Que siga el compo bailando como el cine te lo manda Que canten a su pilota para seguir la baranda Que coquina blanco claro mis amigos de la banda Mucha paz sigue tomando Rodeado de sus amigos Y a la luz borrachas todos son de gira y con cerveza Y a la luz borrachas todos son de gira y con cerveza Que nos iban más querida Hasta que nos amanezcan La luz borrachas todos son de gira y con cerveza Donde vieja la pared y nil Me puse los pegales Tiene tres, vuelan y sus todos a montar, y el hijo del corobor, no me van a respetar, recorrande en el dos agro, vamos a mediarse el corral, y un corero desalmado, su favor para encontrar, que el capote trabado, dice que lo victoria, y abajo lo que interviene, y abajo lo que hay que más, y entretene el capote, que no te vaya a cortar. ¡Gracias!